¡Woo! ¡Woo! Y en el banquillo tenemos a Carso, David Simón, Nauceo de Alemán, Tironé, Tanás, Drubal y Araujo. Y para el Numancia tenemos a Muneir, Isidoro, Cafú, Regalón, Bonilla, Antonio Tomás, Íñigo Pérez, Natalio, Jerez Cristóten, Alex Arias, Ito. Y en el banquillo tenemos a Biel Rivas, Kaden, Vicente, Sergi Enric, Palanca, Rodríguez y Anto. Bueno, ya valios, aquí tenemos a la Número Deportiva, vamos a su izquierda, el Numancia a su derecha. Y aquí arranca este partido entero en la Número Deportiva de Palmas, Numancia. Ahí la lleva Íñigo Pérez, Íñigo Pérez recorta a Di García, Íñigo para Ito, Ito tira, despeja Raúl, balón de la necesaria, ¡fuera! Primera ocasión para el Numancia. Ahí la lleva Natalio, frente a Vicente Gómez, Natalio se entra, Raúl despeja. Balón que recupera Antonio Tomás, ocasión para el Numancia. Sigue Antonio Tomás, se va de uno, Anto más paradito, Ito entre Muñoz y la corta en la defensa de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahí la lleva Guzmán, Guzmán la pierde, la recupera. El Numancia por Íñigo Pérez, sigue Íñigo Pérez, que pase de Íñigo Pérez para Ales Arias, que se queda solo ante Raúl, ¡fuera! ¡Vaya ocasión nuevamente del Numancia, que ha desperdiciado! Con el que va a lanzar Roque para Las Palmas, Roque se entra, Silva, ¡fuera! Primera ocasión para la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahí la lleva Ito, sigue Ito, le hace falta, no, sigue Ito para Bonilla, Bonilla que la huelga, no la huelga, se va de uno, sigue Bonilla pisando a Aria, se va de otro, Bonilla solo, ¡tira! ¡fuera! Ahí la recupera Isidoro, Isidoro que caracolea, Isidoro se la pasa para Íñigo Pérez, la recupera, Momo, Momo para Hernán, Hernán para Vicente Gómez, Vicente Gómez tira, y para donde el portero del Numancia que envía a Cornel. Cornel que va a lanzar Roque, Roque lanza, balón para Silva nuevamente, y que para donde el portero del Numancia y despeja la defensa del Numancia, vaya jugada de Unión Deportiva de Las Palmas. Y aquí como veis chavales, ya ha finalizado este partido, ante la Unión Deportiva de Las Palmas, 0, Numancia 0. Ahora os pondré un poquito los datos del partido, y como veis, solo un tiro a puerta, partido muy, muy, muy malo, muy soso, muy sosete, que mal ha jugado este partido de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y bueno chavales, en la clasificación vemos como estamos, quintos, quintos con 8 puntitos, no estamos nada mal descaminados, estamos ahí metidos en ese grupito que nos interesa para el ascenso directo, vamos a ver que tal siguen saliendo los partidos. Y bueno chavales, espero que os haya gustado, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!